y pancho ellos eran muy encantadores seguimos la historia ahorita seguimos la historia porque se van a continuar pues vamos a ver si puedo continuar la historia pues si existían unos poquitos eran más y fuera de cristóbal colón descubrió a cuba esto hace miles y miles y miles de años atrás sube cantidad de años pues esto es una leyenda yo no sé si ustedes saben de esta leyenda pero esta leyenda existió eso fue que había oro llegaron a la isla y había indios los primitivos las primeras personas que estaban que ellos encontraron en américa pero un indio que no explotaba menos explotaba los ríos estaban llenos de oro de diamante los los huequitos había eso era como un diamante eso está esos poquitos que existían en ese tiempo estaban en una ruina bueno no una ruina estaban en esa finca pero que había una finca en el tiempo lo permitido había una finca todavía una finca ya pero eso era todo era mágico ahí todo era mágico esa finca se estaba cayendo a pedazos no no es que estas fincas de esta actualidad la historia disculpa la finca es de ahora es que estoy confundida de porque se va me pone nerviosa porque estaba jugando y se le ganó se le dan los juguetes se vino a la gente se hace de la finca y ahora en la historia es del tiempo de cuando cristo va con una finca está todavía estaba no sé si todavía existe pero existía pero esa finca su mágico mágico en esa finca era donde existen los puestos esos que existían cuando los primitivos días todavía años muchos años después todavía existían en esa finca abandonada bueno no muy abandonada porque ahí vivían una señora señora que se llamaba clemencia y un señor que se llamaban a que más tenía a tatina tatina que era la que le ayudaba en la casa que esos puestos era mágico ellos hacían maravillas encantos de cosas te puedo decir que los árboles ellos nos ponían y los ponían de diferentes colores cada vez que yo quería nada más con solo hacerlas tú cambiaban los árboles cambiaban los árboles de colores ponían flores y las quitaban nada más con el ojo guiñar el ojo y así pero vamos a continuar la historia ahorita 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 yo continúo la historia de los puestos de tomasa y pancho anacleto y una historia linda les va a encantar sígueme sígueme y estén atentos que les va a encantar una historia y como esa muchas historias más ustedes no saben todo lo que existió en el tiempo de antes muchas cosas muchas cosas de fantasía muchas muchas fantasía y muchas cosas lindas y muchas cosas reales también muchas reales como que los ríos estaban llenos de oro llenos de oro cuando llegó cristóbal colón y dijo esto está bueno aquí como hay oro aquí pero ahorita continuamos ahorita continuamos con los puestos la leyenda de los puestos pancha pancha y no pan tomasa y pancha tomasa y pancha bye 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 chévi ven y di bye 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 aquí no aquí bye 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 tíralo un besito no 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 ahorita nos miramos chévi y yo eh pancho pancho chévi y pancho y tomasa bye 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 no sigan síganos en youtube que van a pasar ratos divertidos con pancho y pancho y tomasa bye bye bye